Martínez, pase. Disculpe, señor Antúnez, tiene un minuto, por favor. Claro. Siéntese, por favor. Dígame. Pues... verá cómo la situación está, cómo está... Sin tapujos. Bueno, pues que la empresa se oyen cosas y... ¿Y? He oído que me iban a suspender de empleo y sueldo. Qué barbaridad, Martínez, qué barbaridad. ¿Cuántos años lleva trabajando para mí? Pues... veinte años. Veinte años. ¿Y en veinte años no se ha dado cuenta de que esta empresa es como una familia y que la gente que trabaja para mí son como unos hijos? Bueno, no me había dado cuenta, lo siento. ¿Usted piensa que yo puedo suspenderle de empleo y sueldo? Bueno, así como sí. Ya me parece a mí que no. De lo que le hemos suspendido es de sueldo, de sueldo. De empleo, no. ¿Usted puede seguir viniendo a trabajar? Lo que no va a hacer es cobrar. Pero mientras no, precisamente lo estaba gestionando para que viniese a echar más horas. Si yo también me emocionaba, Martínez. Pero soy así, no lo puedo evitar. Me lo dice mi mujer, dice... De bueno que eres, muchas veces eres tonto. ¡No, no, no! Bienvenidos a la hora de José Mota Bueno, que me la he pasado estupendamente contigo En serio Ay, que me encanta el lugar Bueno, me alegro de haber acertado Señor, la cuenta Yo no sé si yo habré acertado con ella Pero desde luego el camarero conmigo ha hecho pleno al 15 Estamos hablando de que me ha metido el rejón hasta el mocho 365 euros de vellón Por un langostino rancio De una paella del domingo pasado Gracias ¿Te apetece que vayamos a casa a tomar algo? Claro, yo encantada ¿En serio? Sí, por supuesto Su vuelta, caballero Ahora mismo estoy en un callejón sin salida Por un lado, el bellezón que está sentada conmigo Me ha firmado el presupuesto y todos los permisos del ayuntamiento Para empezar a levantar tabique esta misma noche Por el otro lado están los 35 euros de vellón De las vueltas, llorando diciendo Padre por Dios al bolsillo Voy a dejar los 35 euros A ver si por ser ansia viva Me quedo sin obra ¿Nos vamos? Vámonos Madre mía De lo que estamos hablando muchas veces Y no pasa nada El engatusador de pelo con César Millán Hola, os presento a Bobby Recuerdo cuando Bobby llegó Enseguida se hizo un hueco entre nosotros en la familia Hueco, hueco, hueco Hasta que un día Bobby pasó de frotarse a mi pierna A ponerse un poco más agresivo Y morderme en cierta parte bastante fuerte ¿Recuerdas? Por eso tuvimos que llamar a César Millán Sí, César Recuerdo por tu madre Hola amigos, soy César Millán Estoy en casa de los Killermann Los Killermann tienen un problema Pero no es un problema normal Es un problema... Es un gran problema ¿Qué le ocurre al perro? ¿Con el perro? Pues era muy gracioso Pero se volvió arisco Behind the colmillo Behind the colmillo El perro debe saber Quien es el macho alfa El perro solo está asustado Ladra por eso Confiar en mí Sigue asustado Tuso, Tuso Oh Dios mío Creo que me ha roto la taba Eh, sí Oh, vaya Hoy hemos aprendido a comunicarnos mejor con los animales Nada hay más hermoso que el cariño que te da tu mascota Que te rueca la cuajara Son Eladio Guardián Sabía que tarde o temprano regresaría Coronel Truman No debo nada A ver si me comprendes Tú eres el tío de la vara El héroe que nuestro mundo necesita para que viva la esperanza El tío de la vara Ha muerto El tío de la vara El labriego Hoy fue que vuelva a salir Fue al atracar en el puerto Y me las encontré ¿Qué tal? Me llamo Ana Y esta de aquí es mi amiga Juana Les dije yo estoy aquí Vaya siempre dispuesto a cocinar Con cosas que limpiar Sin descansar Un solo momento Poniendo cara de contento Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay Un inocente mayor Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay Un tío más tonto que yo Yo que pensaba que estaba ligando Y las dos pibas me la estaban dando Menuda ruina, vaya vacaciones Aprovecharon lo tonto que fui Pero por fin conseguí librarme Lo dejé todo para escaparme Aproveché que estaban durmiendo Y ya soy libre por fin Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay Un tío más listo que yo Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay Quién se lo monte mejor Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay Un tío más listo que yo Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay Quién se lo monte mejor Fue al atracar en el puerto Y me las encontré, ¿qué tal? Me llamo Ana Y esta de aquí es mi amiga Cerveza ajo porro Repite y repite Buenos días Buenos días Venía por lo de la lectura del contador ¿Qué está usted leyendo, contador? De capitán a la actriz Ha muerto Hora de descenso, doctor Hora de la muerte, cuatro y media Doctor, yo tengo casi las cinco menos veinte Ese reloj atrasa un poco, doctor Hora de la muerte, cinco menos veinte Yo no quiero ser puntilloso, doctor Pero mi reloj son las cinco menos veinticinco Sí, es posible Es que lo llevo un poquito adelantado Para no llegar tarde Hora de la muerte, cinco menos veinticinco ¿Habéis tenido en cuenta el cambio de hora? Anoche fue Hay que atrasar los relojes Hora de la muerte, seis menos veinticinco No, no, si hay cambios de hora Lo que hay que hacer es poner una hora más No quitar una hora Pero primavera se adelanta una hora No, 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 se atrasa ¿Qué me decían la razón? Habría que poner una hora más Está bien Hora de la muerte, cuatro, en hora veinticinco Perdón, doctor Pero por lo visto el paciente es de Canarias Entonces, por respeto a su tierra Deberíamos ponerle una hora menos De la hora menos, ¿no? Claro Sí Bueno, pues Hora de la muerte, tres menos veinticinco Ten en el veinte de enero Perdón, doctor Pero veo la ficha que este paciente Habría que haberlo operado el quince de noviembre del año pasado Se ve con los retrasos de la seguridad social Bueno, pues ponga Tres menos veinticinco del quince de noviembre, ¿no? Pero es que ese día Espera ¿Todavía no había sido el cambio de hora? Ya Claro, bueno, pues Deja el día Y ponga las cuatro menos veinticinco Perdón, porque el quince de noviembre cayó un domingo Que fue el Barça-Madrid Entonces ese día no hábil Tendría que ser o catorce o dieciséis de noviembre A ver, ¿me puedo morir ya o qué? ¿Eh? O sea, no es canario, ¿verdad, doctor? Bueno, es igual Ponga que es de Toledo Pero si es de Toledo y no es canario Habría que devolverle la hora que le quitamos Por ser de Canarias Claro Y ponerle una hora más Hora nacional, hora de Toledo La hora de... De la muerte Mira, pon Que ha muerto Pero como concepto general Es decir, tampoco te mojes Muchas veces dando la idea a la gente Ya Mota, José Mota Que me río contigo Muchas gracias ¿Tienes por ahí una cámara para hacer una foto? ¿Un móvil o algo? No, no llevo nada ¿Tienes tu móvil? Echarnos una foto Llevo un poquito Espérate, que vamos a hacer una foto Oye, tirarnos una foto A alguna de aquí con Mota Que me entiño ahora Que te esperes, hombre Que hagamos una foto Tirad una fotito aquí Que vaya a salir con el Mota Para que te... Que te esperes Que vamos a hacer la foto Oye Oye, que se te sube a ti el pavo enseguida, ¿no, chulito? El tío mugroso Vamos a ver una cosa ¿Cómo es posible que haya pasado del amor al odio En menos que se persiga un cura loco? Porque este tipo de cansinos no son de ahora, no Este tipo de cansinos lleva ahí, ya, ahí y ya Desde el amanecer de los días ¡Apaga! El cansino histórico Hoy, Edgar Allan Poe Váltimo, 1835 Perdone ¿Es usted Allan Poe? Sí ¿Es Edgar Allan Poe? Sí Me cago, me cago en la mano No me lo puedo creer ¿En serio? Sí, sí, soy yo ¿Me deja que le salude, por Dios? Madre mía, en cuanto se lo diga a la Clotis Me cago en la mano En mi casa Vamos, en un altar le tenemos a usted Es que tenemos todo Todo Bueno, tengo un cuñado que está loco con usted El escarabajo de oro El cuervo El pozo de péndulo Los crímenes de la calle Morgue El gato negro El gato negro Genio, genio, genio Lo que es genio, ¿verdad? Genios pocos Usted no Muchas gracias No, no, se lo digo de verdad Genio, verdad Y con el máximo respeto Estoy hasta nervioso y todavía Me lleva algo ahí Hacemos una rubriquilla Para la Clotis No tengo miedo Me cago en la mano ¿Qué me va a decir? Tiene mi cuñado aquí un bar al lado Nos acercamos Y nos tomamos unas gordas Lo que pasa es que voy con prisa Voy al editor Venga, pijo Tomamos unas gordas No, no, en otro momento En otro momento Que voy con prisa No, no, no Imposible, hombre Vas a rechazar Tomas unas cervezas No, no, de verdad Es que voy con mucha prisa Venga, hombre Hay que hacer un alto en el camino Todos los oficios se fuman Ya, venga Que no puedo Chs Despacito conmigo, ven Despacito conmigo Que el tiro de cheira de abajo Arriba te echo las tripas En un canasto Voy Si no hay cerveza Austa la mierda Cabezón Hay un cabezón que tiene Pues no parece un mendrudo de pan seco Cabeza canasto Bigote zorra Sarnoso Piajoso Lindroso Asqueroso Zumayo Zamarro Si, no miras así Mugroso A ver que andarás escribiendo Ahí, a la pluma Mira, mira como tiemblo Mira que miedo tengo Mira que miedo tengo Ya me he cagado con tus relatos Me dan los siete males Mira que miedo Mira Ya estoy temblando Del escarabajo Ya estoy temblando Escrituras Poe De hecho, te tomo una cerveza Sos piajosos Si no la quieres Tira la mierda Caca ¿Cómo están las cabezas? Manolo Te dejaste la linterna En el microondas En el círculo A ver Dónde están las cabezas Te la dejo en pompa fúnebre Se nos va de las manos El planeta se nos escurre en vida Se nos escurre el planeta en vida Yo ahora estoy aprovechando para conocerlo Antes no podía Tenía un trabajo muy malo Yo trabajaba en la banca Lo tuve que dejar Mucho estrés Mucha presión Entraba en el banco Me faltaba el aire Sudaba en frío Veía como con puntitos Yo no sé si es que me ponía el panty muy apretado en la cabeza La recortada Quieras que no te quita movilidad Y luego las promociones Yo había veces que iba a atracar Y salía con un juego de tres sartenes No te compensa Ahora, tengo tiempo libre He estado en la India hace poco Iba por una semana Me he tirado tres meses Es un país que te engancha Se puso una vaca en la puerta al hotel No había quien saliera de allí Tres meses comiendo chocolatina ¿Qué gente vive en ese país? Faquires Se clavan cuchillos, alfileres, tijeras Duermen en una cama con pinchos Digo, ¿para qué hacéis esto? Dice, para sufrir Digo, hazte socio del Atlético de Madrid Déjate bobadas, hombre Eso sí que es sufrir en gordo Y luego el Ganges El Ganges, qué río, chico Todo lo tiran allí Van a purificarse Tiran todo, hasta los muertos Yo me estaba dando un chapuzón Y aparece un brazo Digo, ¿de quién es este brazo? Dice uno de mi padre Digo, haz el favor Pon unos manguitos o algo, hombre Cuidado con los destinos exóticos Se nos va el planeta en vida Afectaos por el planeta en vida Aquí ¿Cómo están las cabezas? Manolo Te dejaste la palangana En el descansillo Al lado del sofá mueble Te la voy a dejar En Guastractoría Así que Por eso Pilatos, haz el favor No No, de verdad Me estoy quitando Y me está costando, ¿eh? Pero ya me las lavé una vez Y mira las que forme, loco Gracias Señor Pilatos Gracias por la encuadratoria Bueno, bueno Verán ustedes Esta noche En este momento Y hasta ahora Un hombre El hombre Intentará llegar A fin de mes A fin de mes A fin de mes Comienza a descender Las escalerillas Las escalerillas Y su vivienda Vivir Cinco metros La verdadera conquista De espacio Acaba de decir Este es un pequeño piso Para el hombre Pero un gran gasto De comunidad Se dispone ahora A recoger unas muestras De la Superficie Y descubre una nota Parece ser Que es una nota El casero Reclamando Ay caray El cobro De la alquilar Ahora se ha dirigido Al módulo de mantenimiento Eso térmico Sino como Nivera Y comprueba Que el vacío Es Absoluto Atención Porque ha Irrumpido En escena El casero 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 No, no, no Parece ser Que hay unos dimes Y diretes Unas tiras Ya flojas Un sí Y uno El casero El casero El casero El casero El casero Y Finalmente Le está dando Un pan a El casero Y hoy Lo que se conoce Actualmente como una Somanda De balos Lo importante es que Pese a esa agresión Nuestro hombre Sigue aquí En pie Nuestra misión La misión No se ha Alterado Parece ser Que estamos A punto De vuelo De vuelo Sean con éxito Coloca ahora Lleno de orgullo La El hombre El hombre El jurista Que llega El 31 Lo confirmo Ha llegado A fin De mes A fin de mes Bravo Un momento El turismo Y los toques en sus casas Por favor Por favor Arriba Fanfarria Sigan llamando Arriba música Sí Allá vamos Es un infarto Es un infarto Se conoce que sí Es un infarto Están peleando mediana Me están metiendo pezuñas Bueno El cerebro El cerebro que es lo motriz Está en vuestra comunidad autónoma Pero que el cerebro no interviene en el infarto Es una parte pasante No, perdóname un momentito La ruina La ruina de donde venía De vuestra comunidad autónoma Que se la acumule de años Digamos del robin de la sangre Y eso quién lo gobierna El hígado ¿Dónde está el hígado? Allí Pero el hígado El hígado No me hables del hígado Que bastante tenemos con el tema de los trabajos Así que si no queréis tú mismo No, tú mismo también ¡Que soy de pago! Suelta ¿Qué estás tirando? ¿Ahora qué estás tirando? Suelta ¡Apaga! ¡Joaquínez! Con permiso He perdido a mi rico Isaías Tengo gran pena y gran dolor Por esta hipérbole Pero solamente vengo a decir a la gente Que me ayude a encontrarlo Isaías, mi vida ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve! ¡Vuelve a tu hogar! ¡Qué niño! Bienvenidos a nuestro espacio Conciertismo Esta noche Esta noche Maestro Barrinas Nos interpretará en dos movimientos Concierto pastorale Ma Alegre Ma non tropo En dos movimientos Escuchemos el primero Jepa es a magra Jepa Jepa es amagra Asolutamente sublime Impresionante En su primer movimiento Veamos el segundo ¡Tuso! ¡Vas a morder! Tuso vas a morder Una obra magnánima que ha puesto en pie A toda la platea Extraída toda ella de la obra Si ves que voy, te avío vivo Bienvenidos a cuarto, 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 cuarto milenio Esta noche nos acompaña una persona que asegura Haber encontrado un puesto de trabajo Buenas noches, Federico Lomas Buenas noches Usted se encontraba en el paro como cualquier persona común y corriente, ¿no es así? Yo estoy en el paro y mi mujer también está en el paro, o sea, normal ¿Y cómo y dónde fue el avistamiento? Mire, esto es un polígono industrial Yo estaba recogiendo cartones Y de repente veo una nave Y allá arriba, arriba de la nave Un cartel donde estaba anunciado el puesto de trabajo ¿Llegó a entrar físicamente en la nave? ¿Vio físicamente el puesto de trabajo? Efectivamente, yo entré en la nave y allí había trabajadores ¿Y cómo eran? Bueno, son normales, son como usted y como yo Lo que pasa es que hoy tienen en los bolsillos una cosa que ellos llaman dinero Realidad o ensoñación de la mente ¿Existen realmente los puestos de trabajo? Desde los albores de la humanidad se han producido avistamientos En el antiguo Egipto, en las pirámides Se han encontrado inscripciones que parecen decir Se necesita alicataor Para arrojar un poco de luz Esta noche sobre este asunto Nos acompaña el secretario general de la UGT Don Cándido Méndez Buenas noches ¿Piensa que puede ser este realmente el primer contacto Entre un humano y un puesto de trabajo? Don Iker, como tú bien dices Desde el principio de la humanidad Se ha especulado sobre esa posibilidad del encuentro Entre el humano y el puesto de trabajo Incluso en los manuscritos del mal muerto Hay quien dice que se ha encontrado lo que podría ser El primer alta en la seguridad social Pero en el caso que hoy nos ocupa Yo tengo muy serias dudas Perdón, Federico Usted asegura tener fotos de la nave Y del propio letreno, ¿no es así? Sí, sí, sí Como yo ya sabía que no me iban a hacer caso Yo con mi móvil hice fotos Vamos a verlas Ahí está Borrosa, de baja calidad Pero sin duda inquietante Se busca tornero fresador Don Cándido ¿Qué opinión le merecen estas fotos? Vamos a ver Esto es un burdo montaje Solo hay que mirar la foto Que veis que está desenfoca Y yo pido a los técnicos que la pongan en foco, por favor Se busca perro labrador Vamos a ser seriosos, hombre ¿Qué me está llamando mentiroso usted? Usted es un impuesto No, no, no A mí usted no me llama mentiroso Realidad o ficción ¿Verdad? O mentira En telequias De la mente ¿Existen realmente los puestos de trabajo? No lo sabemos Se ha especulado mucho Realidad o ficción No se sabe En cualquier caso Lo que la nave de la próxima semana Tendremos temas también Impresionantes Que habiendo hueco hay alegría Jaca grande, luna negra Y aceitunas en la alforja La muerte me está mirando Por favor Cocinando me doy una maña Mana Tenemos temas también Jaca impresionantes Que ya yo ya sabré yo Eso está manipulado Perros labradores Sí Yo no puedo ir a trabajar Yo no puedo ir a trabajar con ninguno El interés por la política europea en este país es absolutamente increíble Hablamos de un porcentaje altísimo de votos Se barajan ya cifras aproximadas Se refiere a nivel nacional Nivel nacional, por supuesto Sí, permítame Si es tan amable En millones En millones Sí Uno Un millón Un millón No, no, no Una cifra notable Uno Uno Un voto Un voto Un voto Un voto Pero ya emitido O sea, el único voto que se ha emitido en toda España No, no, emitido todavía no Porque es de un vecino Que vive en mi urbanización Y le he dicho hasta a mí Digo, Rafa Digo, ¿vas a bajar a votar? Dice, ahora no Pero ya si eso ya Yo ya Si eso ya Ya voy Ah, es un concepto nuevo A la hora de ir a votar Es un poco injusto En el sentido Que no se están teniendo en cuenta Los votos de Luego ya si eso ya Yo ya si eso ya voy Como voto real Pero el español no necesita venir Lo lleva por dentro Entonces Dice Déjame a mí Que ya Yo ya ¿Por qué? Porque el español es De votar De urna pa' dentro El español está pidiendo cada vez más Dame hueco Dame hueco En la política Que habiendo hueco Ya Yo ya Efectivamente ¿Usted cree que además una urna vacía predispone a dejar el voto? ¿No es como verla atiborrada que te echa un poquito hacia atrás? Donde se pone una urna vacía Tú metes esa papeleta y la papeleta cae a cuerpo rey Es otro saborear Es otro saborear ¿Usted va a ejercitar este año el derecho al voto? No Luego ya si eso ya Yo ya Yo ya Yo ya ¿Te ha gustado cariño? Ay sí mucho ¿Dónde está dueño? Lo tienes en la puerta del fondo de la izquierda Vale. ¡Madre mía! Mi amorra. Una cosa impresionante. No me ha dado tiempo ni a llegar a la habitación. Me ha hecho la 314 roscachapa en el sofá y me he quedado ahogado, ahí en el INTE. La conocí hace tres horas en una discoteca y le pregunté, dice, no, no, déjate de tonterías, ¿a cómo llevas el rodapié? Digo, bueno, lo estoy trabajando a 1.600 metros de lineal. Dice, ¿trabajas también lo que es reineta, pera, conferencia? Digo, de momento, eso lo tengo dejado. Dice, bueno, vas a querer factura. Digo, no, factura no me hagas. Mejor en negro que sea en B. Vaya que me encuentre con una bronca en A. Cariña, ¿quieres una toallita? Eh, mi amor. Mira a ver en el primer cajón, el de la izquierda, donde está el asa. Yo no sé lo que nos pasa a los tíos, que es terminar de dar el presupuesto y es que nos queremos quedar solos. No pasa nada. Solicos. Y para salir de esta faena, voy a tener que echar el capote muy abajo. Cariño, ¿con quién hablas? Sí. Anda, vamos a la cama, que todavía tenemos toda la noche por delante. ¿Eh? Toda la noche por delante. A ver qué mentiruzco le meto. Delante. A ver, ahora que dices delante. Me lo has recordado. Tengo que ir a recoger a mi abuelo. Un abuelo mío que ha muerto hace 15 años. Pero que no pasa nada, que si ella quiere recogerlo, se va. Se ha ido a Argentina el fin de semana y estaba esquiando. Se ha ido con mi abuela. Ay, pero qué pena, ¿no? Lo siento yo más que tú. Esto es lo que se da en llamar la doble mancuso de torniquete simple. Si quieres te llevo al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? Sí. Ah, bueno. Y ahí es cuando yo tiro de llave de grifa con muesca de terraja de fontanero. Como vamos a ir los dos, mejor ve yendo tú. Digo, y ya voy yo. Ve yendo, que ya yo voy entrando. El ascensor. Se quería ir. Ahora sí. Hace mucho, mucho tiempo. Pero no tanto. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo llevas esas gafas, tío? Eso, eso no es nada culo. Una tontería acampada a su sancho. ¿Pero cómo puedes comer esto? ¿Deberías hacer como yo y seguir una dieta frutaria? Mira este coche, mira este coche, que lo mires. Esto no es un coche, esto es una filosofía de vida, una leyenda urbana, una forma de entender las cosas. Para acabar con tanta tonta, se forjó un héroe. El tío la vara. ¿Para que no den la brasa con lo que se lleva y con lo que no se lleva? ¡Toma! ¡Encominado! Pero esto es un ser humano. Soy yo. Este gobierno ha pensado que estamos viviendo unos momentos de tensión, de crisis puntial. ¿Quién autoriza a ese señor a convertirse en paladín de la justicia? Vamos a ver, ¿quién? Contra la vara, tolerancia cero. ¡Márchese, tío de la vara! ¡Márchese! Aquí me va a faltar vara. Esto es mucho por uno solo. Pero es que además, el tío de la vara se atreve a amenazar al parlamento. Creo que todos estamos de acuerdo en que el tío de la vara tiene que marcharse del país. Expulsado de España. Talante sí, para no. ¿Quién necesita al tío de la vara? ¿Dónde está? Para que no, no voy a derribar reglas. Son Eladio Guardiola. Sabía que tarde o temprano regresaría con el Truman, que es lo que busca. A ti, Eladio. Necesitamos al tío de la vara. El tío de la vara ha muerto. Estamos en alerta 6. Tienes que volver, Eladio. La tontería, la estupidez y la pijotería sin sentido se han adueñado de las calles. ¿Y qué tiene que haber eso? A ver si me comprende conmigo. La gente te quiere, te necesita, pregunta por ti. Así que tú debes... ¡Yo no debo nada! A ver si me comprendes. Lo que debía, a ver si estás, yo lo pagué ya a la sociedad. ¿Y qué es lo que me devolvió? Insultos. Me llamaban violento y reaccionario, que tiraba de vara por tirar. A ver si estás, hasta es aborío, me dijeron. Es aborío. A lo mejor, hombre, eso es aborío. A lo mejor por un abuelo mío que parece que era un poco rancio, pero nada más. A ver, comprende. Johnson, Kowalski, Rizzo, Brown. Tengo que recordarte cómo han muerto en la vendimia del 93. Porque un tontaco se equivocó manejando la remolca y metió la currucutora en vez de meter la directa. ¿Es eso lo que quieres, Eladio? ¿Que la gente muera por culpa de tanto tontaco como hay suelto, sin nadie que le meta en vereda? No, Eladio. Tú no naciste pa' la matanza do porco indochín. Tú eres el tío de la vara. El héroe que nuestro mundo necesita para que viva la esperanza. Pero ni siquiera tengo vestuario ni vara. ¿Recuerdas a Kabuto? Hizo la FP con nosotros en Valdepeñas. Y ha conseguido convertirse en uno de los científicos locos más desprestigiados del mundo. Además, Eladio, creo que necesitarás esto. ¡Los científicos y están interesados del mundo! ¡Los científicos y están interesados! Pues... Ya está. Tú me dirás, Marcos. Pues mira, Jaime, que tengo idea de comprarme un coche, ¿sabes? Uno pequeñito, de 80 caballos. Yo creo que si me puedes hacer un crédito de 15.000 euros, con eso estoy más que cubierto. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te voy a dar un préstamo de 60.000 euros y te vas a comprar, Marcos, un señor coche. Un coche como Dios manda. Que no, que luego vienen las letras y no se acaban, Jaime, de verdad. Que no lo quiero. Y te vas a enterar, confíame. No me he enterado de nada. Mira, Jaime. Por favor, diga usted, si no le importa. ¿Me vais a embargar la casa? No me llore, por favor. No me llore. Claro que tengo que embargarle la casa para pagar el coche que usted quiso comprarse. ¿Que yo quise? Sí. Que yo recuerde, le advertí que ese coche era mucho coche para usted y que el préstamo se lo iba a comer vivo. Lo que pasa es que yo entiendo que a todos nos gusta vivir por encima de nuestras posibilidades y luego pasa lo que pasa, claro. Vienen los llantos. La culpa de lo que ha pasado es solo suya. ¿La culpa es mía? Sí. La culpa es vuestra, de vuestro sistema financiero, que ojalá estuviera aquí el tío Lavara o se iba a irse a enterar todos, de verdad. De la tía de Lavara. Solo vivís de los sueños fallidos de vuestros mitos del pasado. La gloria del tío de Lavara pasó. ¡Poderte Lavara! ¿Aún cree que volverá? ¡Vení a abrir una cuenta a plazo fijo! ¿Sobre qué interés? El de su espalda. ¡Vení a subir el tiempo rabinado! ¡Eres pareable! ¡Al cinto por ciento traer! ¡Uy, cuí, cuí, cuí! ¡Uy, cuí, cuí, cuí! ¡Uy, cuí, cuí, cuí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dente ahí! ¡Ese no es el camino! No se apodere de ti el reverso tenebroso de la vara. Es lo peor que podes hacer. ¿Por qué? Porque todo poder conlleva una gran responsabilidad. No doy crédito a lo que me ha pasado. Lo que nos va a hacer a nivel bancario, si estáis, es fomentar el crédito fácil de la misma manera que el embargo. Es decir, o estamos en misa o repicando. Gracias, el tío de la vara. Ahora veo los brotes verdes. Se habí fijado como recorto en silueta. ¡Poder de la vara! ¡El tío la vara! Si les ha gustado la próxima semana más... ¡El rollo bon! ¡A ver! ¡Paz, de qué! ¡Un poco de anís! ¡Con los gozones! ¡Oh, si se lo puedo! ¡Paz, de qué! ¡Paz, de qué! ¡Gracias! 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 Gracias.